Voy a revelarles un secreto. Yo cuando me embalo, no me para nadie. Esta es una frase mía. Y esto vale para todo. Cuando me pongo a escribir cuentos, escribo 300 cuentos, no escribo dos. Escribo todos los que me salgan. Cuando me pongo a grabar vídeos, igual. Cuando me pongo a hacer cualquier cosa que me apetece hacer, que tengo ganas de hacer, que me da la gana hacer, que disfruto haciéndolo, sigo. ¿Por qué? Porque, como decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando. Así funciona el cambio. Das un pequeño cambio. Das otro. ¿Das otro más ya? Pues luego los cambios se sucederán en tu vida si los planificas y si los apoyas con programación neurolingüística de una manera sumamente disfrutable. Así te lo digo, porque así lo he vivido. Que tengas un día maravilloso. Hasta luego.